¡Música! Seguimos hablando con mi amigo Jorge Elgueta, seguimos conociendo detalles de su vida, que seguramente para muchos que aman este deporte, que aman el vole, que aman esta actividad, son desconocidos. Lo conocen a él como deportista, con todos los logros, pero evidentemente son cuestiones particulares que queremos conocer y que obviamente es lo que él desee contar. Hablamos de tu etapa de técnico, ya en la última parte de la nota. ¿Comienza tu trayectoria como técnico en...? Yo comienzo, mi último año de jugar fue en la Unión de Formosa, y cuando terminó la Unión de Formosa, en aquella época, bueno, fue reelecto Capitanich. La primera vez que fue elegido de Capitanich, me convoca para hacer un proyecto de volei en el club de Sarmiento del Chaco. Entonces yo me voy a Sarmiento, en realidad nos juntamos en Buenos Aires con Marcelo Tinelli y todo, y ahí hacemos el proyecto. Y bueno, me fui a dirigir a Sarmiento del Chaco dos años. ¿Tienes amigo de Tinelli? Sí. ¿Tenemos la relación? No me hablo por teléfono, pero en su momento sí. En su momento sí. Y con el que más tuve, con Escoltores, que era el que manejaba más el deporte. Y bueno, inclusive yo se lo presenté a la gente de obra y todo lo demás. Entonces, Capitanich me nombró como director del volei, e hicimos un proyecto de trabajo con el volei para las escuelas, donde yo era capacitado a 72 escuelas con el volei. Así que íbamos y dábamos... ¿Qué año estamos hablando? Uno. Bueno, no importa, no importa. En este momento... Está bien, no importa. No me voy a acordar, pero ya voy a hacer memoria. Y bueno, andábamos por todo el Chaco y hacíamos cursos de volei, y dábamos capacitaciones a través del Ministerio de Educación. Fiduciales del Norte era nuestro esponso. Así que, bueno, nada. Yo almorzaba una vez por semana con él. Él me llamaba, yo por ejemplo, me llamaba como el que ya me nombró el director del club. En la noche, un día a las 10 de la noche me llamó por teléfono que fue a abrir el club porque iba con toda la... Y llegó con Néstor, con toda la comitiva de kirchnerismo. Claro. Así que estuve con él ahí, con Amado Boudou, estuve con Fernández. Así que, bueno, nada. Está bien. Tenía una relación con él muy grande. Así que, la verdad que... Y después de ahí me vine para acá. Y fui entrenador acá en la U.T. Y bueno, en obras sanitarias tuve dos años. Fue un año muy difícil. Y así que de ahí, me fui a la selección de Colombia. Estuve en la selección menor y la selección juvenil. Y empecé mi trayectoria. Me llamaron después para irme a Bahrein. Me fui a Bahrein. Estuve con la selección de Bahrein. Salí campeón del Golfo Pérsico. Después me fui a Laegre de Grecia. Después de ahí me fui al Pau de Grecia. De ahí volví a Bahrein al National Club. Y después me fui... ¿Grecia conocías? Porque ya estuviste en el... Claro, yo fui cuatro años. Claro, jugaste ahí. Yo hablo griego y... Así que tuve cuatro años y bueno, tengo relación con la gente. Bien. Y después... ¿Y de ahí me... ¿Ah? Después de VT. Y después de VT. Bien. Lo VT ahora fue... ¿El año pasado? No, el anteaño. ¿El anteaño pasado? El año pasado no. Dos temporadas... Tres temporadas atrás me llamó Carlos Quintero, que era en esa de la comisión, su comisión de volei. Y me propuso dirigir y bueno, acepté y fueron dos años que estuve en el club. Bueno, ¿y cómo nace el Proyecto Arabia? En realidad, ellos me llaman, me convocan. Yo estuve en Bahrein, como usted dice, en el club, salí campeón dos veces y me llamaron del club, de un club que se llama Al Jazeera Club, que está en Abu Dhabi. Al Jazeera Club, el presidente de Al Jazeera Club es el dueño del Manchester City. Y bueno, me llamaron para ir y fui la primera vez. Yo de Bahrein pasé directamente para allá y cuando volví este año me volvieron a llamar y me fui cuatro meses, que era la segunda etapa, la segunda rueda de la liga. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Ahora te estás por ir? Y ahora a principios de agosto ya... Ya te vas. Estoy esperando que me manden el pasaje nada más. Bien, bien. Pero tenemos todo coordinado. ¿Tenés contrato hasta cuándo? Y un año, porque ahora me nombran director del volei de Al Jazeera. Así que me voy y me tengo que ir porque voy a tener a cargo todo lo que es el volei, las divisiones inferiores y eso, los entrenadores. ¿Y qué tal es el nivel? ¿Es bueno? No. ¿No? No. No. No, pero bueno, es lo que hay. ¿Y te llevas gente de acá? ¿Te llevas o de...? No, no, no. ¿No? Siempre, cuando he tenido un equipo de trabajo, por lo general... Bueno, me llevé a un profe que es muy bueno de Buenos Aires y siempre el estadístico es griego o gente de afuera, digamos, amigo mío. Bien. Que no, manejamos de otra manera porque es muy profesionalista y... Bien, o sea que el desafío... Yo soy muy exigente también. Claro, el desafío tuyo está en subir el nivel de... En realidad este año la competencia en los clubes profesionales como todos. Si no tenés resultados, es muy complicado. Claro. En Arabia, sobre todo, si vos no ganás, no les importa. Aunque seas el mejor... Vos no ganás, te vas. Bien. Resultadista 100%. Es fácil. Bueno, como ocurre en todos lados. No es que sean resultadistas. El deporte profesional es fácil. Vos no ganás, chao. Exactamente. Jorge, y a lo largo de estos años, ¿cómo ha sido tu relación con un PC? ¿Has tenido relaciones? No, no. No. O sea, con... Digamos, a nivel presidencial, por ejemplo, con Pepe, nunca he tenido un problema personal. Pero bueno, temas que prácticamente no los toco. Claro. Con la hija, por ejemplo, me llevo muy bien. Con la Laurita. Pero digo, a nivel institucional, ¿nunca te llamaron? No, no, no. ¿Te quisieron convocar? ¿Nunca te...? Primero porque era una mala palabra, porque yo venía de obra, era grabar y emprender, así que la verdad que no, nunca tuve la suerte de eso. No la voy a tener tampoco, me parece. No sabemos. No, nadie es profeta en tu tierra, pero nunca digo que no. Claro. Pero no creo que vaya a pasar. Pero, y vos decís que eso, esa relación que tuviste es por armoja técnico. Ahora por parte, sí, porque más allá de que uno piense o no piense, o que sea o que no sea, a él los resultados lo avalan, entonces sería una locura para la institución poder cambiarlo. Está bien, la liga hoy no es tan competitiva, no está Bolívar, que era un gran equipo, no hay presupuesto, ellos arman la liga ahora argentina prácticamente ellos, entonces no tenés un equipo en frente tan competitivo como... Está bien. Y vos te ponés a pensar, por ejemplo, este año la liga argentina, ningún club tenía prácticamente extranjero. Claro. Y ellos tenían extranjero, el presupuesto el doble, y bueno, si no ganás con esos resultados es como todo. Claro. Pero más allá de lo que ha sido este último año, ¿reconoces algún tipo de atributos, de cuestiones positivas? Sí, algo... ¿Un PCN a lo largo de estos años? Obvio, de hecho los resultados lo avalan. O sea, algo bueno hicieron, o sea, yo siempre digo, hay que copiar de las cosas buenas que hacen. Primero porque creo que tienen un staff muy bueno y que se manejan profesionalmente en todos los sentidos. Pagan puntual, son ordenados, necesitan el pediculo, lo tienen, tal médico lo tienen, tal quinesiólogo lo tienen, o sea, todas esas cosas para un jugador es importante. Bien. O sea, entonces, que otros clubes no lo hacen. Y si te llamaran, ¿vos asentarías? ¿Por qué no? Es trabajo. Bien. Y seguramente defendería a la institución como todo, porque es mi trabajo. Perfecto. O sea, yo creo que más allá que esté acá, hay una cosa que tenemos que saber diferenciar, que todavía en la Argentina o acá, en San Juan, no sé. No importa dónde sos, es tu trabajo, lo haces bien o lo haces mal. O sea, yo lo tengo que trabajar para hacerlo bien. Y es muy difícil llegar a una institución donde ha tenido grandes resultados. Claro. Porque... Porque deja la vara muy alta. Eh, imagínate. Claro. O sea, vos cuando manejabas una Ferrari, ya te acostumbrás a manejar una Ferrari. Seguro. Es muy difícil, ¿me entendés? Seguro. Hay que ver si ese que maneja la Ferrari puede ir a manejar un 128 a la carrera. Seguro. Hay que subirse un 128 y manejarlo. No es tan fácil. Claro. O sea, hay entrenadores que son de selección, entrenadores que son de equipo, y bueno, lo han demostrado. Exacto. Hoy creo que UPCN ha hecho lo que tiene, lo que ha logrado como institución, es porque algo muy bueno hicieron. Bueno, Jorge, un gusto. Sabés que te quiero mucho, te respeto mucho. Gracias, Raúl. Sos mi amigo, este, y siempre te estoy deseando lo mejor, y siempre sigo donde estás, y cada vez que vienes a San Juan, trato de hablar. Te agradezco, Raúl. La verdad que siempre me abrí las puertas, y eso para mí es importante, porque es muy difícil, lo barbarito. Nadie, te reconoce en la calle porque sos el de San Juan, pero nada más. Seguro. Hay una línea, ¿qué es lo que hiciste para allá? No importa. Y yo lo noto mucho esto con, yo llegué a 6 a 10, negro, que es la gente, ¿viste? Claro. Y llegué acá, ¿qué haces, Jorgeito? Bueno, porque sos nuestro. Sos uno más de la familia. Pero nos pasa todo. Yo he hablado con Daniel Martínez, hablo con Pancho Velázquez. El Pancho llega a Portugal, y la policía tiene que llegar a la historia. Es ídolo, es ídolo. Y acá es el Pancho. Exactamente. No somos nadie, o sea, en el deporte prácticamente... Y lo mismo Daniel Martínez en Italia, y lo mismo en todos lados. Bueno, pero lo cierto es que los sanjuaninos todavía tenemos un gran respeto por vos, te queremos mucho, te seguimos permanentemente, y te vamos a seguir siguiendo, porque sos una de las figuras del deporte histórica. La verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Agradezco por la tarde, que pasó hermosa. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. Vamos a la pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa.